Si yo pudiera darles un ejemplo de esfuerzo y dedicación y algo diferente, diría, en la vida existen las dificultades, eso lo sabemos, pero también lo que más detiene es el cansancio y la falta de deseo por superarse, miedo a los conocidos, miedo a no trabajar, miedo a perder lo que no tienes o lo que tienes, pero cuando superas eso, viene el esfuerzo. Me costó bastante aprender a tomar buenas fotos, también invertí dinero y en equipo y tiempo, 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 yo trabajo en construcción, salgo a las 7 y llego a las 7, cuando llegaba eran 3 de la madrugada y no pasaba noche en la que no necesitara una foto o cientos de fotos, las cuales tomaba con mi cámara en iglesia a la que iba, para las redes sociales, todo lo hacía gratis, pensando en un futuro. No quiero hacer algo rentable o que me trajera un ingreso extra. Por un año practiqué, con el hecha a perder y aprende, escucha las críticas, pero también los halagos, fue complicado y difícil, pero el esfuerzo siempre da frutos, o siempre dejará una historia en el corazón de cada, por la manera de vivir, diferente, con ganas de vivir.